¿Qué es el movimiento comunal nacional Federico Brito? El movimiento comunal nacional Federico Brito? El movimiento comunal nacional Federico Brito va a seguir peleando por todos los medios posibles para defender estos derechos que se están violando a la población. Y además de eso, hacer las denuncias pertinentes en términos penales y en términos civiles que correspondan. Además, culpamos y responsabilizamos de la vida y los bienes de los que viven aquí, de los que habitan aquí, están siendo mancillados en su honra como personas, como seres humanos. Al señor Joaquín, coordinador de corregidores y a la corregidora de Pobregal. Y al jefe de policía, Omar Pinzón, quienes se apersonaron al lugar y cínicamente nos han dicho que no tienen orden de lanzamiento, pero que ellos están cumpliendo orden de más arriba y que lo van a ejecutar y de hecho lo están haciendo. Gracias. 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 Gracias.